Dios mío, no lo puedo creer, como la gente para pegarse una tendencia hace esas cosas tan nefastas El tipo ahí figurando El tipo ahí figurando, Dios mío Me mata porque Clarín viste el diario y pone, no, esto pasó de verdad Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien Acá estamos en un nuevo video que seguramente el título sea tendencias nefastas, tendencias negativas O estas tendencias se pasaron de la línea No sé qué título le voy a poner, lo que digo siempre Pero más allá de eso, vamos a empezar con el video La verdad es que me encontré bastantes cosas en esos últimos días Y dije, bueno, voy a hablar del tema de Jonathan Galindo Y dije, no, al final eso solo no, no me alcanza Me parece que le podemos dar una vuelta de tuerca a eso Y hacerlo un poco más completo al video La verdad es que encontré bastantes cosas que se suelen hacer Algunas en más medida, otras no tanto Pero sí que me gustaría que lo vayamos reaccionando Y que este video, más allá de lo legal Y todo lo que están acostumbrados También hacer algo así como más de humor Pero también reflexivo Así que bueno, vamos a empezar Primero que nada, ustedes seguramente conocen esto No me digan que no Lo que no entiendo es la necesidad después de hacer como Ay, no sé qué estoy haciendo Ay, qué vergüenza O sea, tipo, ¿lo haces o no lo haces? Ahora, este tipo de cosas que se hacen Lo preocupante es que hay mucha gente haciéndolo Y no entiendo el chiste O sea, está bien, me puede decir Lean, sos un boomer, no sé qué Amigo, alto, cringe O sea, literalmente qué necesidad de hacer eso Y encima exponerse Porque a ver, capaz me decís No, no, pero no pasa nada, Lean, rí Hay muchos menores de edad que hacen esto Y es exponerse más de lo necesario en redes sociales Está bien, cada uno puede hacer lo que quiera en redes sociales Eso es real Pero, y que no porque haya gente mala dando vueltas No hacer lo que les gusta hacer Pero esto realmente es exponerse Y los padres tendrían que estar controlando estas cosas O sea, me parece que estas tendencias son jodidas Son peligrosas Y es un poco pasando el cringe Y pasando también la seguridad de las personas que lo hacen Particularmente si son menores ¿Qué hace, mano? Bueno, ahí tenemos un video más Después tengo los otros ¡Esa! ¿Qué querías ver? ¿Qué querías ver? Acá no ves nada No sé, pero me da mucho cringe igual Me da risa, boludo Me cae bien igual Después hay gente como que le busca la vuelta, ¿no? Le busca la vuelta y hace cosas bastante más ingeniosas Como Kimberly Loaiza y Pantoja ¡Re duro! No sé, porque a mí no me caen del todo mal ¿Vieron que a todo el mundo como que les cae bastante mal esta gente? No, a mí particularmente no Tipo, tranca Tipo, ni me va ni viene ¿Lo hice? ¡Oh, por Dios! ¡Qué angustiada! Amigos, seguramente estoy sonando re hater Pero es como que es bastante raro Tipo, ¿para qué lo haces si tanto te preocupa? Me cae bien igual I'm so sorry O sea, no entiendo, tipo, si lo haces Tranca, no pasa nada Tipo, ¿por qué so sorry? Ahora, igualmente me parece una tendencia, como digo Bastante, bastante complicada, ¿no? Una tendencia bastante rara Porque, o sea, está simulando Ustedes ya saben lo que estaría simulando eso Ahora, la cosa es qué sentido tiene Y cómo cuando una o dos o tres personas lo empiezan a hacer Varias personas lo hacen Por más de que digan I'm so sorry Uf, estoy re duro O por más de que digan I'm so sorry O perdón Tipo, lo hacen igual Tipo, no entiendo esa contradicción de decir No me gusta O da cringe O está mal Y lo hago No sé El problema acá es Cuando son menores de edad Esa sexualización O sea, igual Yo voy a subir un video de eso pronto Porque lo tengo hace un montón de tiempo Y no lo subí más Que se llama sexualización en TikTok Pero bueno, nada Como pueden ver acá Acá hay una tendencia generalizada A hacer cosas Que por ahí la gente misma que lo hace Se lo cuestiona Y dice Che, esta tendencia es media rara Media cringe Media what the fuck Pero la realidad es que A pesar de eso Mucha gente lo hace Cambiando de plano Por ejemplo Cuando empezó a haber una tendencia Bastante generalizada A romper la cuarentena Para hacer fiestas clandestinas Poco a poco fuimos viendo más En TikTok Y en las redes sociales en general Que eso pasaba Y pasaba mucho Que la gente se juntaba Y no le importaba absolutamente nada Y que si se querían juntar Y estar de joda Lo hacían Lo cual es bastante jodido Porque compromete la salud de todos Porque una cosa por ahí Al menos Es decir Bueno Me junto yo Con dos, tres, cuatro personas Tranqui Chill Mi familia al menos Si es que vivo solo Lo que sea Bueno Ponele que es discutible ¿También está mal? Sí, también está mal Pero ponele que es más entendible Ahora De ahí Hacer una fiesta clandestina Con 35, 40, 70 personas Es algo mucho más serio Y también mucho más jodido Complicado a nivel de salud Tanto para las personas que están ahí Como para cuando luego salgan Y sean posibles personas Que contagien a gente más comprometida Con su salud Y que a razón de eso pueda fallecer Entonces no es un chiste Y es otra tendencia nefasta Y ya que estamos hablando de tendencias En este video Quería recomendarles La aplicación de Binomo Que la verdad es una aplicación Que se puede usar Tanto del celular Como desde la PC Y sirve para invertir De forma inteligente Y de forma completamente segura Que te puede llegar a servir Para obtener ingresos extras A lo largo de tu mes Es una opción distinta Para conseguir ingresos extras Desde tu casa Así que te puede ser Realmente útil y cómodo También agregarles Que los métodos de depósitos Son súper sencillos Y los retiros son sin comisiones Y tenés soporte 24-7 Acá a continuación les voy a mostrar Una operación que yo hice En simultáneo Para que vean lo realmente buena Que es esta plataforma Así que vamos con eso Bueno acá estamos Puse el gráfico un segundo Cada segundo es importante Voy a invertir inteligentemente Al alza Y bueno básicamente uno Nada Va aprendiendo sobre la práctica Así que vamos a ver Cuáles son los resultados que tenemos Excelente Tuvimos los resultados esperados Básicamente a mí me gusta Que esta plataforma Tenga métodos de depósito sencillo Y retiro sin comisiones Una cuenta de mil dólares Para poder practicar Hasta ir a una cuenta real Y solamente necesitas Tu computadora O tu celular con acceso a internet Y nada más Así que ya saben En la descripción y en el comentario fijado Les voy a dejar mi link Para que puedan acceder Como beneficio exclusivo A una cuenta demo con mil dólares Para que puedan practicar Bueno a mí particularmente No me parece que esto haya salido Bastante bien Siendo lo que eso Involucra ¿No? Lo que eso engloba Básicamente por la simple razón Que yo les comentaba antes A ver Es verdad que cada vez Es una tendencia más generalizada Que la gente tienda a juntarse De forma clandestina Y haga fiestas Reuniones De gran cantidad de personas Pero eso no quiere decir Que porque sea una tendencia Sea algo bueno O porque sea una tendencia Hay que ir detrás de eso O porque sea una tendencia Hay que ser parte Y sumarse Aunque uno sepa Que eso está mal O aunque uno Diga Che Me parece que por acá no es Me parece que esto está mal Me parece que esto Me expone Me parece que esto Compromete mi seguridad O mi salud Ahora queda algo relacionado A otra tendencia Que hace mucho tiempo Que está pasando Básicamente ¿Quién es Jonathan Galindo? Esto empezó Más o menos en Facebook Hace unos años Creo Creo que hace unos cuantos meses Si no un año O año y medio Una persona que Utilizó una foto Que un diseñador Había creado Para ponérselo De foto de perfil Con el nombre O el pseudónimo De Jonathan Galindo Siendo que contactaba Menores de edad Y ponía fotos O cosas que exponían A varios menores de edad Entonces es como que Se creó una figura Como un mito De un tal Jonathan Galindo Había buscado sus datos Después la persona Cerró su perfil Y demás Y quedó ahí El nombre quedó Pero la foto la sacó Y quedó ahí como el mito O la leyenda O esto dando vueltas De un tal Jonathan Galindo Ahora ¿Qué pasó? Hace muy pocos días Sucedió que Un chico de 11 años Habría hecho un reto De este tal Jonathan Galindo Debe ser una persona X Que se apropió Del nombre Jonathan Galindo Con la misma foto Y básicamente Le propuso a un menor De edad de 11 años Cumplir varios pasos De un reto Como si fuera La ballena azul Recuerdan que eran Como 50 niveles Que el último Terminaba en el suicidio Bueno Este reto particular También era algo Similar a esto Esta tendencia Y lo que sucedió Y lo que sucedió con esto Es que este niño Le hizo caso A esta persona Es que se hacía Llamar Jonathan Galindo Con la misma foto De perfil Y le hizo formar Parte de este reto Que también terminó En el suicidio Este chico se tiró Un pizón Si hay una noticia Acá que dice Desafío y muerte ¿Qué es Jonathan Galindo El reto viral Por el que se suicidó Un niño en Italia? El espelunante Goofy humano Que propone retos virales Muy peligrosos Bueno acá está el video Un niño italiano Se tiró un pizón Al enfrentar un reto De Jonathan Galindo Es un hombre Con una apariencia Similar a la de Goofy El personaje de Disney Esto es bastante gracioso Porque hay influencers Que se lo toman en chiste Y hacen como que Aparece en sus casas Y demás Y me parece sumamente Nefasto esto Esto ven Estos son tendencias nefastas Gente que hace cosas malas Y gente que aprovecha Esas tendencias También para esto ¿No? Para ganar visitas Para ganar views Para ganar popularidad ¿Para qué? ¿Para qué haces que entra Un tal Jonathan Galindo A tu casa? ¿Cómo pasó con Momo? ¿Se acuerdan? Que decían Invocando a Momo A las 3 de la mañana Esa Dios mío No lo puedo creer Como la gente Para pegarse una tendencia Hace esas cosas tan nefastas O sea Eso ¿Y cuál era el otro? Había otro más Ah Y lo de la Shoewalk Invocando a la Shoewalk No lo puedo creer Es una locura Me acabo de acordar Bueno Sigamos El tipo ahí figurando El tipo ahí figurando Dios mío Me mata porque Clarín Viste el diario Pone No Esto pasó de verdad Lo que yo les decía Algo similar De lo que ocurría Con la ballena azul Lo que les decía Un psicópata Con el rostro desfigurado Obviamente que no Las redes acechan Un peligro inminente Que ya se cobró una vida Más allá de eso Ven Este es Samuel Canini De este diseñador Diseñador Ah no Productor de efectos especiales Cinematograf Que lo había creado Solo por diversión En 2012 Nada más que eso Eso igualmente es bastante normal Que gente aproveche Cosas de las redes sociales Para adjudicarse Determinados delitos No Nefasto obviamente Esto podría ser Completamente Y es Incitación al suicidio Siendo obviamente Un delito Y acá dice Que el reto viral Habría comenzado En 2017 en México El personaje Contacta a sus víctimas A través de Facebook Instagram Twitter Y TikTok Enviando peticiones De amistad O mensajes directos Cuando recibe respuesta Comienza a encargar Misiones de valentía A los jóvenes Siendo estas misiones De naturaleza agresiva Aumentando gradualmente En peligrosidad Y llegando a la autolesión El hombre de la capucha La primera víctima Conocida a Jonathan Galindo Se trata de un niño De 11 años Que se tiró De su balcón En un piso 11 A ver Lo que hay que entender acá Básicamente es que En realidad No es de Jonathan Galindo Como tal Sino de una persona Que se hace llamar así De esta tendencia En su momento Nace 3 años Y aprovecha eso Para utilizar el anonimato De este seudónimo Es básicamente eso Entonces No es en sí De Jonathan Galindo Porque Jonathan Galindo Era ese random Que en Facebook Hacía cosas raras Cosas de menores Y desapareció Hay que buscar a la persona Que lo hizo Que contactó al menor Es bastante claro Incitación al delito Incitación a autolesionarse Que también habría que ver Si en Italia Eso está tipificado Que en Argentina no A nivel penal Este no es el primer reto viral peligroso Que se presenta en redes Hace unos años Se popularizó El juego de la ballena azul Bueno Acá lo ven Reto viral peligroso Y a eso llega la conclusión O la reflexión de este video Reto viral peligroso Tendencias peligrosas Tendencias nefastas O tendencias que exponen a la gente Como a veces la gente Para formar parte de una tendencia Para conseguir algo A través de la tendencia O simplemente sentirse aceptados Hacen cosas que saben que está mal O hacen cosas que creen Que pueden ser peligrosas O ilegales Para formar parte Para tener visitas Para lo que sea Entonces es peligroso Es peligroso Y es discutible Es criticable Entonces fíjense ustedes En las tendencias Que yo fui mostrando en este video Que opinan ustedes Como lo ven Pero básicamente es eso Que tan nefastas O peligrosas O repulsivas Pueden ser algunas tendencias Algunas más Algunas menos Algunas con una connotación sexual Otras con una connotación Completamente distinta Más De la propia vida Y otras De la salud Entonces Cosas a tener en cuenta Y cosas a no tomarlo a la ligera Básicamente eso Así que nada Dejá tu clica constructiva En los comentarios No te olvides de seguirme En las redes sociales TikTok Twitter Instagram Twitch Canal secundario de YouTube También leanri O leanrichonTiktok Bueno En Trovo También estamos streamando Con el Ricardo Stim Estamos muy contentos por eso Un contrato que nos puede cambiar la vida Así que Los esperamos a todos Leandro Richo es mi canal Un abrazo muy grande Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!